Todo pasa y todo queda, lo que da nuestro es pasar, pasará siendo camino, camino sobre la mar. Lo que estamos haciendo el 10 es el festejo de los 11 años del coro de San José, Coral Candilejas, para el cual van a participar más o menos la misma cantidad de coros que participaron el año pasado en la misa criolla, lo que fue en abril del año pasado, así que va a haber unas 100 y pico de personas cantando. Está bueno poder congregar a todos los grupos, va a estar el coro de niños de Villa Elisa, de la Municipalidad de Villa Elisa, el coro municipal de niños de San José, que dirige Macarena Gómez Delgado, el coro del Colegio del Uruguay, va a estar obviamente Tahil Mapu, el coro de la UNER de Concordia, y el coro de Candilejas, que también los dirijo yo. Cada coro va a cantar su repertorio, unas cuatro canciones, y bueno, después vamos a cerrar todo el concierto con todos los coros cantando todos juntos. Va a estar interesante, va a ser en el mismo lugar donde se hizo la misa criolla, va a ser un espectáculo lindo para ir a ver, importante, y bueno, estamos invitando a la gente a que nos vaya a escuchar. El coro empezó en el año 2002, el coro de Candilejas. Yo empecé a dirigir un poco antes, en el año 2000, o sea que casi vamos cumpliendo años juntos, y bueno, como todos los coros ha tenido sus altibajos, momentos en los que por ahí hay poca gente, o se complican los ensayos, y momentos en los que anda muy bien el coro. El año pasado anduvimos bien, en general con todos los coros, con el Uruguay también, con Concordia, Tahil Mapu. Está bueno acercarse, el repertorio va a ser un repertorio popular, folclórico, va a haber un poco de todo, música centroamericana, algún negro espiritual, va a haber algunos efectos diferentes a lo que hacemos habitualmente, y ahora vamos a tratar de ponerle algo visual también, algo diferente, el marco se presta, digamos, el lugar, el escenario, las luces, el sonido. Así que creo que va a ser un concierto diferente, y va a haber algunas cositas diferentes a lo que la gente escucha, o por ahí está acostumbrada de un coro normal.